Ahora los usuarios de la tecnología en este laboratorio ubicado en el complejo tendrán acceso a máquinas más nuevas. La Municipalidad de Pérez de León adquirió 10 computadoras que ya están al servicio de la comunidad. Con este equipo se espera pronto dar clases a los adultos mayores. Para ello la administración hace un llamado a los estudiantes de la enseñanza de la informática para que realicen parte de su TCU aquí. Que ya se encuentra a disposición de todos un nuevo equipo de cómputo que adquirió la Municipalidad. Este equipo de cómputo consta de 10 máquinas totalmente instaladas, nuevas, para el servicio de la gente. También queremos informarle a la población que vamos a iniciar prontamente con los cursos para adultos y adultos mayores en la parte de computación, de aprender los diferentes paquetes de cómputo que se puedan impartir acá en horarios tarde de noche para aquellos que necesiten un horario un poco más ampliado. Igual le pedimos a los jóvenes que están estudiando la carrera de enseñanza de la informática o que están estudiando la carrera de ingeniería en sistemas, que se acerquen a la biblioteca porque tenemos la posibilidad de que parte de su práctica o parte de su trabajo comunal sea dar esas clases de manera gratuita a la población que la necesita. Anteriormente habían seis computadoras que fueron donadas por el Sistema Nacional de Biblioteca, SINAVI, y con la nueva adquisición hay 16 máquinas. Bueno, las computadoras que teníamos anteriormente eran una donación del SINAVI, el Sistema Nacional de Bibliotecas. Igualmente esas van a permanecer acá, entonces ya tendríamos las 10 computadoras nuevas más seis que eran las que teníamos antes, seis computadoras del Sistema de Bibliotecas que igual permanecerán acá. Son un poquito más lentas y tienen menos memoria, pero igual sirven para los trabajos que los jóvenes hacen. Este servicio es gratuito para toda la comunidad. Va a ser gratuito, como siempre ha sido, las personas pueden utilizarlo dos horas si no hay más personas esperando puede ampliarse el plazo, pueden hacer trabajos de tipo educativo, buscar en internet, también ya prontamente vamos a abrir ya la banda más, con más cobertura, la parte del internet inalámbrico, que también ha sido una opción que los jóvenes han aprovechado mucho, porque les ha servido para hacer los trabajos que necesitan acá en la biblioteca.